¡Hola amigos! Estamos en la Unboxing Toy Convention, yo soy Ricardo Méndez y aquí me acompaña Jorge. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás Ricardo? Y bueno, pues muy bien, muy bien. Espero que tú también. Bueno, queremos invitarlos a todos ustedes que nos están viendo ya en casa, que si piensan venir a la Unboxing Toy Convention hoy o mañana a darse una vuelta acá, pues ustedes así como Jorge pueden venir a ayudarnos a hacer un unboxing. Muchas gracias, sí, la verdad un gustazo. Y bueno, la verdad la figura se ve muy, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el unboxing? Tenemos una de las exclusivas de Hasbro que se pueden comprar aquí, justamente en la Unboxing Toy Convention. que es el calavera roja con el teseracto de la serie Marvel Legends. Y lo más interesante aquí es que muestra que son los primeros 10 años de Marvel Studios. Ya, ya tiene un ratito. La verdad es que figuras que han estado sacando con esta parte de los 10 años se ven increíbles y una exclusiva, ¿no? Así es. Esta exclusiva está genial porque, miren, bueno, vamos a darle apertura. Vamos a comenzar por quitar la primera parte. A ver, ayúdanos, quitando el sentido de seguridad. Que este, como siempre, no es basura. Es parte del coleccionable. No, y la verdad es que cintillo, la parte de la caja, aquí estábamos viendo, tiene una parte como gofrado. Entonces, tiene esta textura, está bastante, bastante padre. Aquí también la pantalla del teseracto está como en relieve, está muy padre. Y aquí atrás, bueno, o sea, todo aquí, bueno, este es el logo de Hydra. Sí, la de Hydra. Este no tiene realmente gran... No, no, pero del otro lado, donde se ve la parte de Hydra, a ver. Está lo padre. Observen esto. ¿Qué tal, eh? Esta especie de, aparte de todo, tiene este como cristal y tiene el efecto de estar como roto. Realmente ahí es otro detallito que tiene bien importante. Sí, porque si se acuerdan de Capitán América, este, Primer Vengador, pues todo es viejo, ¿no? Y bueno, sobre todo ya en Soldado del Invierno, es cuando se alcanza a ver, este, la tecnología de la Super Soldado, cómo quedaron las cosas. Sí, ya un poco abandonado esta parte del laboratorio, abandonado, no recuerdo ahorita cómo era esa parte. Aquí los detalles, ¿no? Sí, tiene los planos, los planos son... Es el estudio del tercer acto, el traje del Capitán América, bueno, todo es propiedad de Hydra, dice aquí, ¿no? Las identificaciones, y bueno, ¿qué? Ya, a ver, una, dos y... Ándale, la figura bastante padre, el tercer acto. Ya, mira, aquí tiene más información, cráneo rojo, y obviamente tienen los expedientes del Capitán América, que está ahí la parte importante. Este es el expediente de Hydra. Exacto, sí, es el secreto, donde le estuvieron estudiando, estuvieron viendo contra quién se enfrentaban, ¿no? Ahora, me lleva mucho la atención el tercer acto, a ver, obviamente, esta versión del tercer acto que está aquí, que... Vamos a sacarlo, a ver, es que con cuidado, porque podemos destruir el universo con esto. Cuidado, despacio, despacio. Wow, está muy padre, muy, muy padre. De hecho, lo puedes sacar. Ok, ah, bueno, viene bastante protegido, mira, o sea, justo trae su empaque, o sea, no solo trae esta mica, para que no se golpee la caja de protección, sino trae una caja de protección, y... Cuidado, cuidado, el universo está en riesgo. Como lo hace Loki, como lo hace Loki. Y lo puedes volver a abrir. ¿En serio? Wow, a ver. Ah, ok, sí, bueno, aquí tiene una partecita, donde... No, tengo, hay que tener cuidado, muchachos. Ah, el universo está en riesgo aquí. Tengo miedo, tengo miedo. No puedo. ¿Cómo es esto? Si tan nos pudo, tú puedes. Bueno, exacto, a ver, debo de poder. No se desesperen, muchachos, ahorita lo lograré, lo haré con sumo cuidado para no destruir. No te preocupes, el año pasado Optimus Prime me quitó una hora de vida. No, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, es que, ¿sabes qué? Tiene un seguro, creo, aquí, mira. No lo veo bien. Ah, mira. El universo está en riesgo. Es que realmente yo creí que era con una tapita, pero no, viene en dos partes, miren. Ah, vale. Tiene una textura. No sé si traiga pila. Es que, bueno, esta es la parte que nos permite, este... Sí debe tener, se vean ahí unos pequeños... O sea, trae aquí los dedos, no trae pila o todavía trae la parte de seguridad activada, pero sí, aquí trae un botón para que este pueda... Bueno, o sea, la cosa es que esto se ilumine así y entonces digas, ah, tengo el poder. Es más fácil, miren. El chiste era así. Fácil, ¿no? Está muy padre porque realmente tiene la textura, viene bastante bien empacadito y, pues, bueno, la parte importante, ¿no? Realmente la gema. Y, bueno, o sea, viene obviamente una gema del infinito, pero aquí también, vamos a levantar la caja. Es que, digo, básicamente toda la cajota es para guardar el teseracto. Porque el Red Skull en sí, en general, no, de aquí no lo podemos sacar. No, creo que... Pero vean, vean, vean nada más aquí que Red Skull tiene su propio teseracto. Es correcto, tiene tu propio teseracto, obviamente a escala. Y creo, de hecho, viene la mano diseñada para que se lo puedas poner exactamente. A ver. Sácalo. Ándale, oye. De igual manera, la verdad es que la figura está bastante padre. Miren, observen la cámara. Ahí, para que se desenfoque. Y la verdad es que está bastante padre. Vamos a poner el teseracto. Ahí, muchachos. ¡Muere, Capitán América! Vean qué belleza. Realmente, el cráneo está bastante bien detalladito. Se me figura que está un poquito más como el estilo ya de la película de Infinity War. Porque tiene un poquito de la textura. Acabo de ver la película nuevamente. Bueno, Red Skull no sale ya de Infinity War, pero sí. Claro, cuando Thanos va a buscar la gema del alma. Acabo de ver la película ya, muchachos. Bueno, estos son Marvel Legends. Que, obviamente, es la serie deluxe. Ya no es la 3 ¾, estos son 6 pulgadas. La faldita tiene un plástico muy, muy suave. Sí, está bastante bonito. Realmente, se puede ver que es como el mismo estilo de plástico, el mismo tono. Obviamente, escala, pero está muy bonita la figura. La caja, el empaque, toda la figura está bastante, bastante bien. Entonces, tiene juguete para Red Skull. Tiene su teseracto. Teseracto para el niño grande. Exactamente, ahí está. Tengan, muchachos, tengan mucho cuidado al momento de que manejen este tipo de gemas. Y, bueno, pues, este ha sido el unboxing del Red Skull, teseract, exclusiva de Hasbro. Sí, muy padre, venganse a dar una vuelta, por favor. La verdad, la convención está... ¿Qué? Eso está... Mira, la figura la pueden conseguir aquí en el Unboxing Toy Convention. Esto fue una exclusiva de Hasbro en Comic Con de San Diego. La tenemos aquí en Unboxing Toy Convention como exclusiva. Y, bueno, si ustedes quieren venir aquí como mi buen amigo Jorge, a hacer un unboxing de las cosas que traigamos. O, si ustedes compran algo por aquí y quieren venir a presumirnos, pues, vénganse. Aquí hay espacio para que hagan sus unboxings. Los ponemos aquí en el canal. Y, bueno, pues, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Espero que lo hayan disfrutado. Está muy padre la figura. Increíble. Muchísimas gracias. Vengan a darse una vuelta al Unboxing Toy Convention. Bueno, y... ¿Qué te pareció? Ya, cuéntame, ¿cómo va todo? Increíble. ¿Cómo va el Unboxing? El Unboxing está muy padre. La verdad es que yo ya di una vuelta general. Todo está muy bien. Mucha gente. Pero, bueno, es entendible porque realmente las exclusivas que traen no es para nada menos. Y, pues, bueno, hay unas cosas bien padres. Muy, muy buenas. ¿Sabes cosplayers? Sí, cosplayers muy guapas. También hay unos galanzones. No hay por qué. Pero, bueno, ahí todo va bien. Así es, bueno, pues, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Aquí está la figura. Vénganse a pasar un buen rato aquí a la UTC Unboxing Toy Convention con nosotros aquí en Juegos Jueces y Coleccionables. Tenemos de todo y para todos. Y aquí pueden conseguir uno de estos super pines que traemos aquí. Ni se va a ver bien en cámara, pero está bien chido el pin. Aquí lo pueden conseguir. Y, bueno, pues, seguimos. Esto es Juegos Jueces y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez. Y no se despeguen.